Tete, ¿cómo te ves? Pues bien, hace mucho calor. Creo que hoy voy a meterme unos tiritos. ¿Y tú? Yo me veo green green. No es coña que para convencer a Kiwi me tiene que comprarle un monster. Si no, no venía. Es mentira. Eso es verdad. ¿O no, Alfonso? Eso es verdad. Es mi gasolina. Esta es hoy. No lo saben, pero hoy se la lleva bien. Hola, chicas. Bienvenidos un día más a Canal del Tresco. Estamos aquí en Barberá otra vez. ¿Por qué? Porque nos encantó. Y decidimos que queríamos volver. Que esta ciudad lo merecía. Y ahí me dio un montón de gente a jugar. Vamos a darle un toque diferente. Vamos a, primero, jugar solo 3x3 con Kiwi y con Sergei Ram. Y después voy a hacer un reto. Que quien me gane se va a llevar. A like. Suscríbete. A like. Go. A like. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Entra! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Uh! 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 Yo juego acá. Tú sácalas si quieres y yo perdon. No, no, yo digo para que te déjame. ¡Tú, tú está bueno! No va a parar. ¡Gracias! ¡Now! ¡Ya te apretes! ¡Ya te apretes! ¡Ya me amas! ¡Ya te apretes! ¡Ya te apretes! ¡Ya te apretes! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Les queda una! ¡Lo tienen! ¡Lo tienen! ¡Una defensa ahí! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Flash! La meta se queda en mi zapas, te debería dar, porque la meta se queda en mi zapas. Yo tiro, tú fallas. Tiráis todos una vez, tiráis una meta y se quedáis. Vale, vale, vale. Es el primero, ¿vale? La meta la primera. Uy. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Carlos! 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 ¡Chao! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos!